¡Aplausos! Desde que llegaste tú, lanzaste al aire en la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y no sabía que era tan letal la herida que causó Que ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tu amor como un disparo al corazón De pasión, cuantas mañanas tan vacías Un error tras otro error En esas sábanas tan frías Desde que llegaste tú, lanzaste al aire en la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo no sabía que era tan letal la herida que causó Que ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Y ese día comenzó Tu amor como un disparo al corazón No entendí cómo pasó con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y no sabía que era tan letal la herida que causó Y ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Mira la cluna Mira la cluna